Bueno ya tenemos aquí la funda, la verdad que parece bastante robusta, la esperaba de peor calidad, aparte del compartimiento principal para el portátil. Tiene también tres bolsillos más, dos con cremallera, este y también podemos meter cosas con velcro. Y luego un compartimiento mucho más grande de cremallera. Está bastante acortado y la verdad que el portátil de 14 pulgadas entra perfectamente, yo creo que incluso uno de 15 podría valer. Es totalmente impermeable. Tiene una asita muy chula. La verdad que está súper bien, muy recomendable. Por 15 euros que me ha costado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!